¿Qué es la dependencia de la dependencia de su cargo? ¿Qué es la dependencia de la dependencia de su cargo? ¿Qué es la dependencia de la dependencia de la dependencia de su cargo? ¿Qué es la dependencia de la dependencia de la dependencia de su cargo? ¿Qué es la dependencia de la dependencia de su cargo? El Secretariado Ejecutivo nos entregó recientemente datos de incidencia delictiva que nos dicen que la presencia de los delitos federales va en incremento, ha venido en incremento durante los últimos 11 años y, digamos, está ya estandarizado. ¿Cómo explica que con más recursos y mejores leyes, leyes que hace incluso propias, el gobierno federal no dé resultados en la materia? ¿Por qué la correlación entre más dinero, más inseguridad? Y en ese mismo sentido, decirle que en la página 57 de este mismo informe se encuentra un dato que es verdaderamente espeluznante, la población penitenciaria en el fuego federal se redujo cuando ahí está la presencia del delito, particularmente dan ahí un dato de una explicación ilógica, porque la mayor parte de los delitos se cometen con arma de fuego y eso es suficiente para que se mantuvieran los delincuentes en la cárcel y esto pues muestra un dato más de este fracaso. En este mismo sentido, yo quisiera preguntarle cómo justifica que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda que encabezaba Ernesto Cordero se hayan opuesto originalmente a crear un fondo para la prevención del delito, cuando como usted lo ha dicho el día de hoy y lo dijo en la primera ocasión que tuvimos oportunidad de tener intercambio, la base de la pirámide delictiva es el robo en sus distintas vertientes y la mayor parte del dinero que se obtiene de ese tipo de robos se gasta en el mercado de la droga y bueno ahora nos da un dato nuevo, después de que se gastan ese dinero en un periodo de un mes aproximadamente se convierten en sicarios, cómo es posible esta oposición que tuvo la Secretaría de Hacienda, cómo es posible que no haya un llamado más contundente para coordinar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y haya propuestas de fondos específicos para combatir el delito de robo que es con lo que se podría asfixiar al crimen organizado. Lamentablemente esto está provocando una gran impunidad y aparejado a eso hay un mercado de micro lavado de dinero a través de casas de empeño, mercados, tianguis, etcétera, donde hay una ausencia total del combate de los delitos del fuero federal en cuanto a sus consecuencias que ya hablábamos. Y bueno finalmente decirle hay un elevado número de deserción en la policía federal, eso nos preocupa al grupo parlamentario del PRI porque estamos viendo que la tasa que tiene un ritmo creciente nos llevaría a pensar que en 19 años nos quedaríamos sin policías dadas las circunstancias. Concluyo señalando que el mando único es simple y sencillamente un discurso para justificar lo que no ha podido lograr el gobierno federal y que además las estadísticas nos hablan de eso, de que la delincuencia llegó a un tope en México y que lamentablemente a pesar del apoyo del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados no se han dado los resultados y decirle tengo una denuncia de parte de unos ciudadanos en un lugar en Jalisco donde recientemente se reportaron violaciones reiteradas de la policía federal a ciudadanos, esta es una narcotiendita que quisiera dejarle los datos a sus funcionarios. Gracias.